¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? Yo quiero ser bienvenidos a un nuevo vídeo de Digimon Story 7's Length. Ya sé que la última vez, primer capítulo, ya sabéis, lo típico. Lo dejé sin un compatito, lo dejé sin nada, tío. La introducción es que me dudo medio, media hora, media hora la introducción. No, 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 no. Cancha, no quiero hacerlos excesivamente largos los capítulos. Quiero ir a lo justo y luego lo iré editando para que se vea lo justo. ¿Es el Coulomb Área? ¿Qué es el Coulomb Área? ¿Qué es el Coulomb Área? No, él debe haber ido más adentro. Muchas veces se me... como que me suena mejor otra cosa y lo traduzco yo de otra forma, pero no... Las palabras... al final significa lo mismo, pero en fin. Debería tener cuidado. No me gusta, no me gusta... No me gusta que no me dejen mover la cámara. Estoy acostumbrado a los juegos en los que voy viendo, voy modificando yo a donde quiero ir. Y no me gusta. Oh, Dios mío, es un fantasma. ¿Se te han puesto los huevos en la garganta? ¡Arsa, bicho! ¿Qué te han hecho? ¡Arsa! ¡Arsa! Tan folló la mente, me ha hecho. Tan folló la mente. Hola, huevo. No me hagas eso. ¿Qué cojones? Ha sido inscrito. En fin. Palomitas dulces, chavalero. Palomitas dulces, lo mejor que vais a comer en vuestra vida. ¿Qué ha sido eso? Se han folló la mente y estos cascos me tienen hasta los cojones. Colón es tan peligroso como decían. ¿Quién sabe lo que podría pasar aquí? Mejor me doy prisa, encuentro a Arata y me largo de este sitio. Dejad de abrir la boca por todo lo que ves. Oh, Dios mío, pero si ese es el fantasma que he visto. Hoy va. ¿Eh? Ghastly boy. El chico es fantasmal. ¿Qué ocurre? Parece como si hubieses visto un fantasma. Pues sí. ¿Viste un fantasma que ha parecido a mí? Si eso es cierto. That ghost might have been me. ¿What? Vale, si eso es cierto, ese fantasma podría haber sido yo. Algunos me llaman el fantasma del Edén. O el espectro. Grave es espectro, ¿no? Vamos a mirarlo. Grave. Fantasma. Fantasma es el ghost, tío. Porque... En fin. Ellos dicen que no soy de este mundo. Perdón, me he tenido que cortar porque me ha venido un eructito con algo de camino. Y voy a dejar de comer por hoy porque me estoy poniendo como un cerdo. La verdad es simple. Tiendo a ser elusivo, esquivo y a aparecer inesperadamente. Eso es todo. Por favor, relájate. No soy un fantasma. Soy muy real aquí en Edén. Existo para guiar a aquellos que están perdidos, como tú. Por cierto, me voy a poner... Para no pasarme grabando... Una hostia puta. Acabas de tener un programa instalado. Digimon Capture. El cual te marca como un hacker. Pero sigues siendo un hacker de mierda, básicamente. Eres todavía un hacker de mierda. Obviamente no con esas palabras, pero me suena mejor que cualquier por Dios serie a mierda que te cuenten. Hay hackers con una amplia variedad de objetivos en el EDEN. No sé qué significa eso, pero básicamente lo que hacen es reportar los agujeros de la seguridad. Que son como hackers buenos. Thieves. Esos son los ladrones que roban cuentas para robar dinero y datos. Otro. Que solo están para probar sus habilidades. Realmente una amplia variedad. ¿Qué tipo de hackers es el que quiere ser? ¿Tengo que elegir? Es que no sé qué significa Fledgling. Cojones. Fledgling. Volantón. Vamos aprendiendo palabras todos juntos. Novato. 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 Fledgling. ¿Eres en efecto un novato? Si esa es tu única respuesta. Fledgling. Es la primera vez que escucho Fledgling como novato, pero en fin. Todavía no has eclosionado tu huevo todavía. Eres libre de volverte un hacker si quieres. O algo más. Es cosa tuya. No. 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 Básicamente que has venido porque estabas interesado en el hackeo y ahora, debido a eso, tienes el programa de capturar Digimon. Te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad a estos poderes, a los poderes de estos programas Digimon Que le des una oportunidad, básicamente Venga, vale, está bien Ahora, para conmemorar el nacimiento de un hacker, Tupi Te presentaré a tu primer Digimon Tu primer Digimon Aquí, detrás de ti Ese es un programa de Digimon Agumon, Agumon, Agumon No, Terriermon Palmon Y Monocromón ¿Monocromón era ese? No, Monocromón era otro Hay tres diferentes tipos de Digimon aquí Pero solo puedes coger uno ¿Cuál elegirís? El excesivamente adorable tipo animal El tipo planta con una buena fragancia Y el mechanical looking machine, el tipo máquina Pues me voy a quedar con Palmon, creo yo Porque Terriermon la verdad es que no me gusta O sea, me gusta Terriermon, pero las digievoluciones de Terriermon no me gustan Aunque en este juego no sé si sigue la misma escala evolutiva Como en cualquier juego no la sigue En ningún juego sigue la misma escala evolutiva Solamente en los Adventure Me voy a quedar con Palmon Ya está ¿Quieres Palmon? Sí, quiero a Palmon Dame a Palmon Parece que tienes tu mente esclareas, bitchy Ok, let's bring you all yourself Vale, saquemos test de tu burbuja Vamos a sacarte de tu burbuja Algunos pasos son requeridos para obtener un Digimon Si descubres o encuentras un programa Digimon Corre a escanearlo Y adquiere los datos Y analízalo básicamente Para encontrar los datos Esto lo puedes hacer con el Digimon Capture Y puedes usarlo sin restricciones Pero solo porque analices los datos No significa que el programa Digimon como tal sea tuyo Primero debes convertirlo Tienes que lanzar el programa Digimon E implementarlo en el ciberespacio Primero y foremost No sé qué significa foremost Es lo primero y principal Solo después puedes servir como un monstruo digital Un programa de hackeo Triflet Es que utiliza palabras muy raras Tío, nunca las había escuchado No es algo tan retorcido Vale, que convertir no es parte del programa Nosotros los hackers Desarrollamos la técnica necesaria Pero hay unas ciertas reglas a seguir Para poder ser usadas Para poder controlar Cómo este propoder es ejercido Tu programa Digimon Es todavía muy débil Pero crecerá en poder Y digievolucionará A medida que ganes experiencia como hacker Tus programas serán más fuerte Algún día Poderes inconmensurables serán tuyos Cuando ese día llegue La responsabilidad Vendrá también con ello Los hackers Pueden tener tres espíritus Pero nunca sucumbir al caos Nunca Tampoco lo entiendo Sé que ahora hay como mucha información en tu cabeza Pero hazle un hueco En tu mente Que el Digimon Cactus te da estatus de hacker Es un programa especial Pero Las habilidades de hackers Para que todas las características del hacker Tienen que ver con cuán bien puede utilizar el programa Porque proteger el orden del edén Es la primera misión de los hackers Estaría muy feliz Si tú Te quisiese volver a ese tipo de hacker En plan un hacker de ayuda Después de todo Los hackers han estado en el edén desde esta Inception Vale, comienzo Los hackers han estado en el edén desde el comienzo Pero Inception, tío En vez de decir Yo que sé ¿Quieres el Digimon ahora mismo? Sí Dámelo Ya veo Has oído Todo lo que tenía que decir Y has decidido Que quieres ser Un hacker productivo también Excelente Aprobo Un orgulloso, perdón Bueno Después Sigue estos pasos Comienza con el escáner Tenga el Digimon Capture Corriendo Y un objetivo Para 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 Ya Del tirón Cris a limón Yo creo El Digimon Tío O vale El Digimon que preparé para ti Se ha ido Corriendo Hay muchos tipos de Digimon Nos encontraremos otros Espera un momento Esto me ha sorprendido Para que un Digimon como ese aparezca en este Are Debe sonar como una mala broma Debe ser algo como una broma de un hacker de nivel bajo O un ataque hacia mí De alguien ¿Qué es eso? ¿Quieres ir detrás de él? ¿Quieres un Digimon poderoso como ese? No No podría escoger Olvídalo ¿Qué es eso? ¿Estás preocupado por los Digimon que estás siguiendo? Eres curioso De todas formas Sigue sin ser Suficientes razones Para hacerlo Vale Básicamente te vas a meter en problemas Si interfieres en una batalla Entre dos o más programas Tengo que ir a ayudar O estoy curioso De ver Cómo son las cosas Tengo que ir a ayudar Yo soy de 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 help Si eso es lo que quieres Entonces deberías hacerlo Síguelos Si esa es tu decisión Espérate Porque aquí veo algo What are you? HP Capsule for 3 Está bien que en el minimapa Te aparezca Toda la pesca esta Pero Te digo Quiero poder manejarme No me gusta esto Ay mi palmo Quítate de en medio Payaso Ay Ay que me la pega Oh chicos Familia el boy Tú realmente eres nuevo En esto Estás intentando Estás intentando Enfrentarte de cara A un A un monstruo Digital monster Vamos a llamarlo Digimon Tal cual Vale Porque estoy hasta los cojones De traducirlo como Digital monster Eh Desarmado Hola Hola Tú eres realmente curiosa Eh A soft dash Realmente tienes un tacto suave No es así Tacto suave No entiendo esa traducción Tío Es que hay palabras hechas en inglés Que no tienen traducción en español Que coincidencia Qué coincidencia En estos dos casos En ambos casos Justo como este Estoy capacitado para ayudarte O algo así O echarte un cable Que tú no necesitas hacer nada Por el momento Mira y aprende Esto es Así es como un hacker real Usa sus habilidades Oh Majin Dramon Venga Tócame el pene Venga Ok Vamos a pelear Parece que quiere luchar contigo Y por qué me pongo a bailar De repente Te pongo así It might have something Of a Orden Debe haber algo Como una orden Pero este Digimon Es ahora tuyo Instruyelo bien Y masteriza el programa Como Entrénalo y tal Yo quería una Wumong No una planta Mierda 15% Enemión Allá Está Display Ok Vale Primer combate Los aliados Son azules Los enemigos Son rojos And west Are green West Supongo que serán Los ayudantes Con el comando seleccionado Predicen Vale Típico Por turno Tío De toda la vida Como Final Fantasy X Attack with X R1 Para escapar Y presionar X Vale Tío lo típico No tiene No tiene No tiene Shares Palmo Vale Que es para sacarlo Ok Pues atácale Toma Ala Te crees Te crees El más guay Del barrio ¿No? Ok Ok Needle 6 Not bad Not bad Not bad Se han hecho colegas Le gustan mucho Pedazo de bicharraco Colega El que tal Es muy raro Que obtengas un Digimon Sin escanearlo previamente Con el Digimon Capture Lo que es más Para una Para un programa Que le guste a una persona Todo sobre esto es extraño Probablemente seas un elemento irregular Entre los hackers De todas formas Eres libre de De tu carcaza O tu burbuja Ahora El resto depende de ti Me voy a pilar Un joven hombre Con un look Extraño En sus ojos O una mirada Desagradable Ah El otro Irregular Él Se ha ido Por esta parte Del área Se fue Por esta parte Del área Eso solía ser La antigua entrada A la área Del Eden Es un Recuerdo De las creaciones Del Eden Forgotten Drex Drex no sé lo que es Drex Heces Vale Las heces Olvidadas No puede Drex no puede Ser heces Tío Residuos Residuos Vale Los residuos Olvidados Heces Las pruebas De toda la parte De la zona Original Están por ahí Y que no se han tocado Está protegida Y no puede ser usada Pero un hacker Seguramente pueda lidiar Con ese bloqueo Si Si quieres dejar este lugar Debes tener una buena idea Debes tener una idea De cómo usar el Lagout Zone El Desbloquearte Este chico Debe ser capaz De desbloquearlo En un periquete Siempre y cuando Sus habilidades No hayan Decrecido De que te ha sorprendido No me digas Que no te lo ha dicho Él era un hacker En ese caso No me corresponde A mí contártelo Es mejor que lo oigas Directamente de él Eso es correcto No me he introducido todavía O sea No me he presentado Soy Yugo Yugo Del team Saxon Y si quieres ser Un top tier hacker Uno de los mejores Entonces deberías De De vigilar Nuestras puertas Están siempre abiertas Para ti Quien me ha dicho Que me una a ellos Básicamente Puede ser Que me haya pedido Que me una a ellos Bueno No hay No hay No hay No hay No sé Siempre se me olvida Como traducir esto Porque yo lo entiendo Como tal Pero no No me sale La palabra nunca Joder No hay sentido No hay sentido Pensar en teorías Conspiratorias De todas formas Sarata Han Joder Salió por el área Este que está bloqueada Y se supone Que debe ser Una zona De desbloqueo Deberíamos De ser capaces De desbloquearnos Dos tipos de habilidades Especiales Las especiales Y las Las de siempre Las del de yo Vale 20 habilidades Diferentes Puedo aprender El de yo Si accede El número Las 20 habilidades Debes de eliminar Algunas Aprende Pokémon Que solo puedes 4 Vale Así que si voy Donde está Arata Puedo salir De aquí Mejor Cogió Vale Tengo que ir Por la otra Pavana Pero no se llama Nokia Nokia es un teléfono Tío Se llamaba Kiko O algo así ¿Dónde ha quedado el salto? Quizás Los hackers Podrían Nokia ¿Por qué se llama Nokia? Ahora Rápido Rápido No ¡Acomo! Los quiero Los quiero Despacito Los quiero Los dos Give me Give me ¿Qué coño Ha pasado ahí? ¿Qué eres tú? ¿O qué seis vosotros? ¿Quién eres tú? Tienes las voces Originales Del Digimon Tree Tío Si escucháis Las Las voces De Digimon Tree De Agumon y Gagumon Tienen las mismas Y puedo hablar Es muy adorable Mi nombre es Nokia ¿Cuáles son vuestros nombres? No se llamaba Kiko Tío ¿Por qué Nokia? Mi nombre es Agumon Yo soy Gagumon Agumon y Gagumon ¿Qué nombres más desagradables? Eh, no son desagradables Tú eres la única con un nombre Bueno, weird es extraño Tú eres la única con un nombre extraño Mi nombre no es extraño ¿Eh? ¿Qué ocurre? Quizás mi aspecto super adorable os ha dejado hepatidifusos Puedo oler algo Algo familiar ¿El qué? ¿Yo? Sí Familiar Y Rissurings Tío, porque Es el primer juego En el que utiliza tantas palabras Que no sé Tranquilizador Familiar y tranquilizador ¿Qué? Vamos Eso es embarazoso Oh, lo siento Serán mis fenómonas Actuando a plena fuerza hoy ¿Ves? Tú eres extraña Oh, llama ¿Dónde demonios te habías metido? Eso no Es otra persona que da miedo Estoy cansado de De estar De ser perseguido Todo el rato Corre Eh, espérate Este es un amigo mío Y se van Ah, joder Se han ido Esas pequeñas criaturas Adorables ¿A dónde irán? Básicamente Entonces no importa Justo yo ¿Quién está contigo? Eso es un Digimon Entonces Esa Esas maravillosas Cuties Eran Digimon también Pero Aquellos Tal y como este No parecen Programas malos Digimon Teniendo criaturas Cuties Lindas Como ellas Alrededor Podría estar muy bien Quizás este Digimon Capture Este programa No sea tan malo Como creía ¿Qué? ¿Qué? ¿Había un Digimon Violento Salvaje Por ahí También? Eso suena Super 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 Que da Super miedo Arata tiene que estar En esta área Voy contigo Encontré Los Moslov A$AP Es básicamente Vamos Folladísimos Para alargarnos Eso es lo que significa ¡Hala! ¡Uy! Joramons ¿Qué edad? Digimon Cutter Inbatter Vale Voy escaneando Los Digimon A medida que me los voy Encontrando Cuando es 100 O más Puedo Hacerlo Un amigo O sea Básicamente Puedo capturarlo Cuando me lo encuentro Un número determinado De veces Wolkenapalm Uno Cojones Con el Digimon De los cojones Katush Entonces Me encuentro Al Digimon Una serie De veces Al que no Digimon Loan In the Dungeons Vale Básicamente Diciéndote Que te puedes Encontrar En todas las Dungeons Digimon Que tengas Cuidado Con la vida De tu Digimon Vale Por ahí Se sigue Pero por aquí Hay cosas Escape Gate Supongo Que será Como una piedra Para escapar Tsunomon Al carayun He tenido Un ataque Bast HP Capture Ahí hay Un hacker Tío Ahora no sé Si seguir por ahí O ir para el hacker A lo mejor El hacker Me enseña A desbloquear eso Me cago Lo he muerto No muerda Nene Por 1,5 Porque es como Tipo virus Creo que era Me hace más Puta Coromon era No Coromon es Los tipos Bebe tenían Tipo Todavía no No recuerdo No eres lo suficientemente No estás preparado Para ir al siguiente Nivel todavía Si pruebas Tu fuerza Y poder Como un hacker El camino Se abrirá Hacia ti Vale Que por aquí No hay Básicamente Me estás diciendo Uy Que de corte Voy a tener que hacer En esta serie Ahora no Porque estoy en el comienzo Y estoy viendo Más o menos Cómo va todo el tema Pero Si empiezan a seguirme Y aparecerme Todos los combates Por el camino Voy a tener que hacer Un montón de cortes Si hago esto Es al Oison Eevee ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Skill Coño No lo había visto Crece en el lift Hoja afilada Básicamente Bien Scan completado Y ahora que lo he escaneado ¿Qué? Ahora se supone Que puedo capturarlo Algo Se siente realmente Extraño Como si todo esto Hubiese pasado Cuando yo fuese Era una nena Es como si Ya conociese A ti Y a Arata Antes No No es como si Nos hubiésemos Conocido Ayer en un chat O algo como eso Entonces Quizás Sí Quizás Algo extraño Ahí va ¿Qué ha sido eso? ¿Has visto eso? Otra vez Con el hacking O sea ¿Qué pasa Con este lugar? Vamos Arata Debe de estar Up a hill Es como cerca Creo Madre mía Con el fantasmita Hola Arata ¿Qué ha sido esa imagen Justo ahora? ¿Un niño? I am so Weirded out No es más Que tengo aquí Weirded out Y me lo traduce Como weirded Tío Weirded es extraño I am so Weirded out Estoy como muy extrañado Weirded es extraño Pero Daria Quiero saber ¿Qué ha sido eso? Esto No se siente bien Ah Ahí está Estás corriendo Por ti mismo No 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 puedes dejar De pensar En ti mismo Hola ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Eso no es un Digimon Eso no es un Digimon Eso no puede ser un Digimon ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es otro Digimon? No, no puede ser un Digimon No puede ser El monstruo negro del Edén Del que las personas han estado hablando Ellos dicen que devora tus datos Pues estamos jodidos Vosotros chicos Por este camino Corred Lo que quiera que sea eso Es un Real Menace Menace Problema supongo Amenaza Si algo que sea eso Es una amenaza real Tenlo por seguro Romperé a través del bloqueo De esta cosa Después corre todo lo que pueda Romperé el bloqueo Y después corre todo lo que podáis Este tío es un hacker Pero desde antes de venir Ey Te he dicho que ¿Acaso te he dicho que corras? Vamos Por aquí Se ha quedado para allá Para ¿Acaso no te he dicho que corras? Vamos ¡Vámonos! No, tú no puedes tener dos Y yo no tenerlos No 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 Los quiero Eh, sois vosotros chicos A la vez Te protegeremos Nokia Nokia Fuera de aquí ¿Ah? Oh Son míos Son míos Son colegas míos Van a ser colegas míos No me voy a manejar Van a ser para mí Sí Van a ser para mí Convirtiendo data ¿Qué haces? No te subas la inteligencia ¿De dónde subas el ataque? ¿De qué vas? Blue Bastard Toma ya Cero Tu puta madre Attack Church Carga de ataque Ok Ataque Arriba Ok Poison Eevee No voy a hacerle un carajo ¿Verdad? No Hay que hackearlo Una vez que lo hackeemos Podremos hacerle daño Seguro Bars Fly No le hace nada 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 Hay que hackearlo Sé que hay que hackearlo De alguna manera Vale Esto recupera vida Esto recupera SP Remueve la Vale Y te sube el ataque Y escapa de la batalla Voy a atacarle No voy a gastar SP todavía Hasta que no me salga El Hero Terminal Ok ¿Me vas a clavar el tentáculo? Tenía que hacerlo Es obvio Tenía que pasar Madre mía Lo que me va a meter Con el tentáculo ¿Qué podríamos hacer? Es muy fuerte Por porque Porque soy tan débil Tengo que ayudar A Nokia Y a los otros DJ evoluciona Hackealo Hackealo Arata Arata Ok El bloqueo El bloqueo Ha desaparecido Pueden desbloquearte Vamos Nokia Corre Pero ¿Qué hay sobre ellos? ¿No lo entiendes? You're holding them back They can't do anything They can't do anything Vale Que los estás impidiendo Que se vayan Mientras tú estés aquí Ellos no pueden correr Desbloqueado Desbloqueado No quiero ser desbloqueado Soy el siguiente Corre después de nosotros ¿Ok? Corre detrás de nosotros ¿Ok? Madre mía Que me pilla Me ha pillado No me metas El tentáculo Por ahí No Niño malo Encuéntranos Warning Peligro An unexpected error Occurred During the logout Process of Yoman Ahí va Un error inesperado Ocurrido Durante el Desbloqueo El proceso De desconexión De Yoman Ahí va El proceso De desconexión No puede continuar No puede continuar No puede continuar Continuará Desconexión Completada Te Te veremos En la siguiente Conexión Gracias ¿Qué? Eso es lo que Me decían Al principio En el Opening O sea Me ha Logeado De nuevo Oh oh Perdona ¿Es eso Peligroso? ¿Qué pasa Con este Con este Niño? Guay Que ahí Haciendo una escena Como esta En medio del día ¿Quiere que Te arrestre? ¿No? Un oficial Por aquí ¿A quién llamas Una oficial de policía? Soy un detective No juzgues Un libro Por su portada Te arrestaré ¿Qué? 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 ¿Qué está ocurriendo? Te voy a arrestar Justo aquí En el ¿Pero qué dice? ¿Por qué me vas a arrestar? ¿No estás viendo Que lo estoy pasando mal Lo que me está pasando? Madre tú ¿Dónde vas? Se me está haciendo El capítulo largo Oh oh Hola Oh 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 Hola Tiene una Apariencia interesante Estoy muy curiosa Para el coche Te arrestaré Abreme todas las puertas Que quieras Nena Un fenómeno extraño No he visto nada Como esto antes ¿Puedes oír mi voz? ¿Eres capaz de hablar? Sí Estoy capaz de hablar Eso es bueno No estaba segura Si eras Uno humano A ver No tienes idea De qué es lo que Te está pasando Si tienes preguntas Pregunta Ahora Responderé Lo que pueda ¿Dónde está este lugar? ¿Qué le ha ocurrido A mi cuerpo? ¿Dónde han ido A mis amigos? No No hay nadie más Alrededor Solo tú ¿Piensas que La misma cosa Puede haberle ocurrido A tus amigos? Ya veo No te puedo decir Que no te preocupes Sobre ello Pero tu primera prioridad Debería de ser Tener cuidado De ti mismo O cuidar de ti mismo ¿Qué le ha ocurrido A mi cuerpo? Parece que tu cuerpo Está como En un Un estado digital extremo Como si fuese Un avatar del ciberespacio Sí Pero aquí En el mundo real Si eso es cierto Esto es un fenómeno Muy interesante Estás en Shinjuku He salido de trabajar He visto a alguien Y vi a alguien Cuando estaba cruzando La Estaba cruzando Cuando he venido Donde has estado Quizás no te lo creas Pero es la verdad Vale Cuando me crucé Con alguien Que me dijo Que estabas aquí Básicamente Cuando lleguemos A la agencia Le podré contar Todos los detalles Allí ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ah No me he presentado todavía Debería haberlo hecho Antes Pero estaba Completamente curiosa Y mi mente estaba Pues ahí Lo siento Bueno pero dime ¿Quién eres? ¿Soy Kyouko Kuremi? Ok Me quedo igual Soy sola una Humble detective ¿Humble? ¿Por qué humble? Humble Humilde detective Me parece correcto Save Voy a guardar en otro Por si suenan las campanas Y se lían Y lo vamos a dejar por aquí Porque se me ha hecho Tremendamente largo El capítulo Voy a tener que recortar Por algún lado Porque no me gustan Los capítulos tan largos Pero Primeros capítulos Primeras introducciones Primeros combates Mucho tutorial Y es lo que hay Así que nada gente Nos vemos En el siguiente vídeo Chau Chau